174 requerimientos de información fueron solicitados a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales al Proyecto Minero Quebradona de Jericó. Un mes con posibilidad de prórroga tiene Anglogola Shanti para entregar la información requerida. Después de tres meses de su segunda visita a Jericó y municipios aledaños a la zona de influencia de Quebradona, la ANLA entregó los 174 requerimientos necesarios para tomar la decisión en torno a la aprobación o no de una licencia. El peticionario contará con el término de un mes para llegar la información requerida. En caso de que la empresa requiera el tiempo adicional señalado en la ley para la presentación de la información, deberá presentar la solicitud justificada por lo menos cinco días antes del vencimiento del término inicial. Los requerimientos realizados por la Autoridad Ambiental, asegura el gerente de Anglogola Shanti para Colombia y Argentina, les genera la tranquilidad de que el procedimiento de licenciamiento se está realizando a partir de la rigurosidad técnica. Son un indicador que el proceso de evaluación del proyecto siguió avanzando conforme a los tiempos establecidos, incluso a pensar de la pandemia. Recordemos que Quebradona ha generado opiniones a favor y en contra entre líderes, políticos, habitantes, empresarios y ambientalistas por su impacto económico, social y ecológico en el suroeste antioqueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!